Entonces, como les contaba, esta es la estación, esta es la estación de La Calera, donde a principios de 1900, entre 1900 y 1960, 70 y 80, hubo mucha actividad, ¿cierto? Porque tenía, era como la combinación, la combinación como estación central. Llegaban los trenes desde Santiago, ¿cierto? Hasta La Calera, por aquel lado de allá y por aquel lado de acá, chicos, llegaban desde la ciudad de Valparaíso, ¿cierto? Hasta, digamos, La Calera. Aquí había mucho comercio, las viejitas vendían cazuela, pan con chicharrones, lo que tú quieras, huevos duros, ¿cierto? Chicha, para los que, bueno, para la chicha, porque aquí, chicos, era el punto de combinación. O sea, si tú querías, venías de Santiago y querías ir a Iquique, tenías que bajarte acá y caminar para allá, para ese sector, ¿cierto? Y en transbordar, hacer el transbordo acá en este sector. Entonces, si tú venías de Valparaíso, ¿cierto? Y querías ir a Santiago, tenías que pasar por aquí, hacer el transbordo, entiendo, hacer el transbordo y continuar viaje a Santiago. Y si querías, eras de Valparaíso y querías ir a Iquique en esos tiempos. Recuerden, chicos, que en la época de la minería, ¿cierto? En 1920, 30, 40, recuerden el salitre y el cobre. Hicieron, el salitre y el cobre, ¿cierto? Estuvieron muy fuerte en el norte, ¿cierto? Recuerden, mucha gente, mucha gente se fue de acá, de este sector, se fueron de este sector y se fueron a vivir al norte, porque por las mejores condiciones laborales, porque tal vez aquí, en este sector, no había trabajo, ya me refiero a Valparaíso, no había tanto trabajo, ¿cierto? Y esto, esta gente que vivía, ya sea en Valparaíso, Santiago, le ofrecían trabajo en las mineras, en las oficinas salitreras, me refiero a Hamberton, Victoria, Alemania, oficina Laura, oficina... Un montón de oficinas, ¿cierto? Que estaban activas en el norte en ese tiempo. Y, bueno, mucha gente partió su historia acá, así como muchos vinieron con muchos sueños, se transbordaron aquí, hacia el norte, ¿cierto? Con muchos sueños, muchas ganas de progresar, a lo mejor muchos de los que se fueron o vinieron desde el sector de Valparaíso y desde el sector de Santiago, ¿cierto? Se vinieron con sueños, muchos murieron, muchos murieron en accidentes, que era muy normal morir, ¿cierto? En el norte, quemados, o en choques, o en accidentes laborales. Chicos, recuerden que el año 1920, 30, 40, 50, no existían los prevencionistas de riesgo, olvídense de todo eso, todo eso no existía, ¿ya? La gente en los accidentes laborales moría, moría todos los días, habían muertos, habían muertos todos los días. Imagínense, mucha gente que vinieron de Iquique, o de Valparaíso, o de Santiago, o de más al sur, incluso, pasaban, pasaron por aquí y, desgraciadamente, muchos no volvieron y muchos hicieron una vida en el norte, ¿ya? Que ahora se llaman los Pampinos, los hijos de los Pampinos, ¿ya? Los que tuvieron raíces de acá del sur, pero se quedaron allá, hicieron familia, tuvieron hijos y se quedaron para siempre. Y otros que, que por temas de laborales, que accidentes mortales, no volvieron nunca, nunca más volvieron. Se fueron desde esta estación y no volvieron nunca más. Eso, chicos, eso les quería contar. Bueno, chicos, este es un videíto desde aquí, de la estación de la Calera. Chicos, si les gusta el contenido, no olviden seguirme, Moonroder, ¿cierto? Moonroder TikTok, Moonroder YouTube. Bueno, eso, chicos. Un saludo. Chau, chau.